La educación es importante desde que somos pequeños porque nos va formando como personas. Nos hace que tengamos sueños, que tengamos ganas de seguir estudiando para un propósito que nosotros mismos forjemos. Yo pienso que la educación genera un mejor país porque construye, porque llena a las personas tanto profesional como personal. Te lleva a ser un mejor ciudadano. La educación es importante para un país porque podemos salir adelante y los niños vamos a tener un gran futuro cuando seamos mayores de edad. Es como de verdad, un alimento nos ayuda a ser buena persona. Que seamos amables, que tengamos como, que seamos buenas personas para estar en sociedad. La educación nos alimenta emocionalmente y académicamente. Si uno tiene sueños, los puede cumplir, pero sí estudia. El invertir en educación es invertir en sueños y al invertir en sueños estamos invirtiendo en una sociedad que se mueve, en una sociedad que transforma y en una sociedad que aporta al crecimiento tanto personal como colectivo. La educación es una escalera que nos lleva a alcanzar nuestros sueños. Entonces no solamente alcanzar los sueños, sino construir sueños y que los niños puedan construir sueños y puedan conseguir esos sueños. Es en un espacio académico donde los sueños que traen los estudiantes se empiezan a materializar o incluso donde los estudiantes empiezan a ver qué más se puede soñar. Nos da la libertad de poder ser quien en realidad somos. Nos da la libertad de poder cumplir, de poder emprender nuestro proyecto de vida. Te inspira y te muestra cuáles son todas las circunstancias, las conyunturas que está viviendo el país y te lleva a pensar, bueno, ¿yo qué puedo hacer para cambiar esto en serio? Gracias por permitirme ser parte de este momento histórico. Gracias por hacer de mi colegio un lugar mejor. Gracias a ustedes, hoy estoy aquí cumpliendo mis sueños. Gracias a ustedes, puedo seguir mi formación para transformar vidas. Gracias a ustedes, hoy valoro cada una de mis oportunidades. Gracias. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por darme una muy buena educación. Gracias.